Muy bien chicos, retornamos Y vamos directamente a resolver Nuestro siguiente Yo tenía tipo Una cuestión, es que para mí En cambio, para mí De que no hayan respondido yo nunca No es algo malo ¿Por qué? Porque somos humanos No podemos decir yo nunca Porque sí o sí va a pasar Como dice Mauro Crasto, vamos a poner un ejemplo Que dijo, yo nunca me pregunto ¿Por qué? Pero no me puede decir A mí que nunca se ha preguntado una vez El por qué de alguna cosa O digamos, estás estudiando y dices ¿Pero cómo se hace esto? ¿Por qué resulta esto? No puedes negar eso Porque todo el mundo nos preguntamos A veces el por qué de ciertas Situaciones, porque somos humanos Porque no tenemos el conocimiento O no tenemos la voluntad de nunca hacer algo Entonces para mí, el yo nunca No responder el yo nunca No es algo que te hace inseguro No es algo que es humano Porque no podemos decir Yo nunca haré tal cosa Cuando sabemos que sí o sí Algún día sí sea por error Vamos a cometer tal acto Yo creo que es por parte Porque Cristina puso Yo nunca me dejo O sea, también hay cosas como que buenas En el yo nunca Depende de lo que dirás Yo creo que depende Es bueno o mal Bueno, pero si una persona dice Yo nunca me dejo Tú como jefe Ya notas que es conflictiva Esa persona Porque si te está diciendo Yo nunca me dejo Significa que en la empresa Donde va a estar relacionándose Con más personas Probablemente vaya a aplicar Ese yo nunca Entonces Esa es la parte Que yo quería escuchar De ustedes Ahora Mauro dijo Yo nunca aprendí matemáticas Sí, me confundí Pero tomando en cuenta La cosa Yo nunca aprendí matemáticas Para trabajar Necesitas saber Y si quieres un trabajo seguro Necesitas aprender Entonces tampoco se aplicaría Yo nunca Y si dice Yo nunca Dejo de trabajar O sea que El jefe va a ver Uy, este no es trabajador No sé qué ¿Sí? Si se dice Yo nunca lastimaría Tipo un ser querido Pero digamos Tú puedes decir Yo nunca lastimaría Un ser querido Pero tú de niño Sí o sí Habrás hecho llorar a tu mamá A eso No podemos decir Yo nunca Porque aunque No refería Yo nunca de ti De ahorita presente Al futuro Sino también Tus actos pasados Entonces no puedes decir Yo nunca Porque si lo has hecho Pasado Pero lo has hecho A eso es a lo que yo me refiero No podemos decir Yo nunca Porque decir nunca Es desde el pasado Que nunca lo hayas cometido Eso Es mi forma De vista Pongámosle el punto De una mascota Tú la adoptaste Ya cuando eras grande Y nunca la has lastimado Y nunca lo piensas hacer Por nada del mundo ¿Cómo vendría eso? A ver Katherine Responde No, ahí sí me ganó Ahí sí me ganó Bueno Depende de la respuesta Que se dé al yo nunca El quedarse callado Significa una cosa Que depende Depende de cómo Lo tome la otra persona Tú lo tomaste Desde el punto de vista Que nunca podemos decir Nunca Pero ya aquí Hay ciertos ejemplos Que sí lo podemos hacer ¿Ya? Depende más bien De cómo En este caso Se lo interprete Porque también El jefe Puede decir Esta persona Nunca se deja de nadie Entonces Una persona aguerrida Que está dispuesta A hacerlo todo Depende también De cómo lo interprete La otra persona ¿Verdad? Porque a veces Lo que nosotros creemos Negativo Termine siendo positivo Y a veces Lo que creemos Que está bien Termina estando mal Para la otra persona Depende también De esos constructos mentales Que tenga la otra persona Ahora sí me gustaría Que pongan en el chat Yo nunca Los estudiantes Que faltan Yo nunca ¿Qué harían ustedes? ¿Qué nunca harían ustedes? Hay muchísimas cosas Que no se pueden hacer Este Vamos a ver Dice Yo nunca paro de hablar El jefe Ya pudo ver El Anastasia Alguien responsable Muy bien Yo nunca paro de hablar Yo nunca maltrataría Un perro Yo nunca he matado Yo nunca maltrataría Yo nunca he ¿Qué es eso Lía? Yo nunca he Asterisco Yo nunca he Estrellado Profe Pusieron E Y no se escribe así Oya Yo nunca haría daño A una persona Yo nunca fallaría Está muy pretencioso Eso de yo nunca fallaría Jeremy Yo nunca mataría Un perro O gato Yo nunca pararía De jugar Ya Yo nunca entrego Un deber atrasado Perfecto Vamos con la siguiente Pregunta Sería aquí Detesto ¿Qué es lo que más Detestan ustedes? ¿Qué detestan? Detesto Ser alérgico Detesto Que me digas Qué hacer Ya El maltrato animal Detesto Que me mientan Detesto Todo lo relacionado Con matemáticas Y química Yo detesto La hipocresía Detesto Que las personas No tengan empatía Detesto Las mentiras Detesto La falsedad Detesto El ser support Perfecto Listo Chicos Detesto Las personas Que tengan Opiniones Que no son Del tema Ya Bien Muy bien Chicos Entonces Esta es una De las pruebas De frases Incompletas Que sirven Para conocer Un poquito A fondo A las personas En cortas palabras Bien Vamos a realizar Nuestro último ejercicio Y luego Ustedes en casa Ya tendrán que resolver Todo el taller Que les he mostrado Pues Con las frases Incompletas Ahora vamos a hacer Un análisis Lingüístico Dice Durante la década De los 90 Shanghái Se benefició De una Intransigencia Arquitectónica Resultado De un aumento Dramático En la innovación Y construcción Artística Se benefició De una plenitud De un estanciamiento O de un renacimiento Entonces les voy a dar Cinco minutos Para que lo analicen Y me van a escribir En el chat Qué respuesta Ustedes le dan Y su análisis ¿Ok? Recuerden a los chicos Que yo mencioné La asistencia Y no dicen presente Tienen la falta Luego no quiero Que me digan Profesor Yo si estuve En su clase Aquí le mando Las capturas De pantalla Ustedes tienen Que avisarme Si ustedes No avisan Yo no soy mago No soy adivino Y ya tomé La asistencia Díganme En este momento Quién está aquí Que tiene la falta Profe No, no Es que a mí No se me escuchaba Guzmán Ya listo Guzmán ¿Quién más? Guzmán 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 Está en una Está en una cita médica Y ya le justifica La falta Le pide la casa Ok Nadie más Mi compañera Rocío Lino Dijo que no se iba A poder conectar Porque el hermano Se le llevó El cargador La salvó El hermano De un día De clase Bien Ya tiene la respuesta Chicos Veo que algunos Ya lo han analizado De manera tan rápida ¿Cuál sería la respuesta Para los que ya contestaron Y me explican por qué? Sería renacimiento ¿Por qué razón? Bueno profesor El renacimiento No sería como O sea que Hubo arte Este Referente a la religión En la edad media Ya pero por qué razón Aquí encaja la palabra Renacimiento ¿Con qué la relacionaste? ¿Con qué otras palabras Claves la relacionaste? Como aparición Aquí dice aparición No, no Recuerda que tú La palabra renacimiento La tenías que haber relacionado Con otras palabras De aquí Para que tenga sentido Coherencia Recuerda que hicimos Unos pasos Teníamos que sacar Las palabras claves A ver Te escuchamos La persona que levantó La mano Adelante Intransigencia Porque dice que Durante la deja De los noventa Shanghai se benefició Y intransigencia Es ¿Cómo se dice? Cuando una persona No acepta opiniones Y dirige a una Intransigencia Arquitectónica Resultado del aumento Dramático En la innovación O sea Si aumentó la innovación La gente no va A recibir A aceptar opiniones No va a ser lo que ya Hacían hasta el momento Es decir Copiar lo que ya existía Todos hacían lo mismo Entonces Ser intransigente En el arte Es como irse en contra De todas las reglas Y por eso Sale una nueva Arquitectura Innovadora Muy bien Entonces ¿Será renacimiento O intransigencia? Intransigencia Excelente La explicación Darian Muy bien Entonces De eso se trata Encontrarle sentido Y lógico Aparte Renacimiento No queda Porque de uno Renacimiento What the fuck ¿Qué hay que? No sé No siento que queda Por eso que Yo siento que Renacimiento También podría Vendir Aislada O sea En conjunto Con la palabra Aumento Porque No sé Con la palabra Aumento El renacimiento Porque está Está aumentando Está creándose Algo nuevo ¿No? Entonces ¿Cuál será? ¿De qué se benefició? ¿De un renacimiento Arquitectónico O de una Intransigencia Arquitectónica? Ahora Analicemos La parte Lingüística ¿Cómo queda Mejor Intransigencia Arquitectónico O renacimiento Arquitectónico? Intransigencia Se escucha Con más cohesión Y tiene Relación El género Y el número De la palabra Intransigencia Con arquitectónico De una Intransigencia Arquitectónico O arquitectónica Arquitectónica Pero aquí No dice Arquitectónica Sino que dice Arquitectónico ¿Cuál es la respuesta Correcta? Entonces sería Un renacimiento Arquitectónico ¿Sangai Se benefició Tampoco Tampoco De una plenitud Plenitud De una Plenitud Arquitectónico Entonces Eso lo sería Intransigencia De una Intransigencia No pues Entonces sería Que la sé Pero Es que A ver De una Estancamiento Arquitectónico Igual no tiene sentido ¿Cuál es la respuesta Correcta? Tenían que analizar El todo Miren Entonces la A Porque ya cambió Arquitectónica Entonces Estoy a la A Intransigencia Arquitectónico Y arquitectónica Es correcto Como se dice ¿Ok? Entonces la respuesta Correcta es El literal A Dentro de este taller Chicos Ustedes tienen Otras propuestas Que tendrán que ser Analizadas Y tienen que escoger En este caso La respuesta Correcta Tenemos la primera Pregunta Escribe un resumen De las siguientes Obras Algo corto De unas 5 o 6 líneas Que es un copy Pega Le ponen una imagen ¿Ya? Luego de eso Completan las siguientes Frases Que ya lo hicimos En clase Y de ahí Tenemos 4 ejercicios De completamiento De frases Eso sería todo Lo que tienen que hacer En el taller El día de hoy Vamos a dejarles 3 minutos Extras Para su receso Y pues Les agradezco mucho Por la conexión A tiempo Que han tenido El día de hoy Que tengan un Excelente Y maravilloso día Hasta pronto Chicos Pasen bien ¿Qué?